Terminada la semana, el balance policial deja a dos hombres capturados en el municipio de Sonzón. En los últimos días, la Policía Nacional logró la captura de dos personas en el municipio de Sonzón. El primero fue capturado en zona urbana del municipio de Sonzón, identificado con el alias de Muñetón, de 30 años de edad, solicitado por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad II, por el delito de fuga de presos. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad solicitante. Al igual, esta semana también fue capturado bajo el marco del plan Choque 360 un hombre de 20 años que se movilizaba en una motocicleta requerida por el delito de hurto.